Aunque viajamos por el mundo para encontrar lo bello, el agua potable debe ser una prioridad en tu pensamiento. Al menos que desees comprar y llevar millones de botellas de plástico de agua, debes buscar soluciones fáciles y portátiles que te brinden tranquilidad a la hora de beber agua. Perspectivas históricas de la desinfección UV ultravioleta han sido publicadas en artículos en 1984, en el 81 y en el 96. Los efectos germicidas de energía radiante del sol fue reportado por primera vez por Downs y Blunk en 1878. La aplicación práctica de UV requirió sin embargo el desarrollo de la lámpara de vapor de mercurio como fuente de luz UV, artificial en 1901. Y el reconocimiento del cuarzo como la envoltura ideal de lámpara en 1905. Los primeros intentos experimentales para usar UV como desinfectante de agua se hicieron en Marsella, Francia en 1910. Y fue usado en los Estados Unidos entre 1916 y 1926 para la desinfección de agua y empleado en barcos para proveer agua potable. Sin embargo, el bajo costo de la desinfección de agua con cloro combinado con problemas operativos y de confiabilidad observados en los primeros equipos retardaron el crecimiento de la aplicación UV hasta el decenio de 1950. Steripen diseñó y patentó el primer purificador de agua portátil con luz UV en 2001. ¿En serio, Jorge? ¿Cómo fue la idea? Hidropon Phantom se fundó con un propósito simple, desarrollar tecnología ultravioleta como se usa en plantas de tratamiento de aguas municipales para ser usado en un dispositivo personal y portátil que proporcionaría al usuario agua potable en cualquier lugar. Miles Mayden, fundador de Hidropon e inventor del Steripen, se graduó en el College of Atlantic and Harbor, Maine. Una persona fundamentalmente curioso y científico muy minucioso. Comenzó en American South por intereses de los sistemas de energía solar. La compañía recibió muchísimas subvenciones de departamento de tecnología y contratos de las fuerzas de los Estados Unidos. Katahdin Group anunció que ha firmado un acuerdo para adquirir los activos de Hidropon, fabricante principal del purificador de agua ultravioleta de mano más conocido como Steripen. Según palabras de Sean Hofster, presidente de Katahdin North America, hemos admirado durante muchísimo tiempo todos los productos de Steripen, especialmente para los viajes y la eliminación de virus. Se ha establecido como un verdadero líder e innovador y nos complace darle la bienvenida a la familia de las marcas de Katahdin. Steripen proporcionará nuevos productos de purificación a muchísimos clientes, permitiendo a Katahdin la más amplia gama de opciones de agua potable, segura para viajeros, mochileros, militares y organizaciones humanitarias de todo el mundo. Según Miles Main, fundador de Steripen, estamos encantados de unirnos a la excelente cartera de marcas de Katahdin Group. Steripen y Katahdin Group comparten una dedicación a la excelencia, un conjunto de valores fundamentales, metas para el futuro y una pasión por la seguridad del agua. Katahdin Group ha adquirido una serie de marcas confiables en la última década, incluyendo Ostimo Stover, Alpine Air Foods y Spectra Water Markers. Ofrecen un gran porfolio de gran variedad en tratamiento de agua, hornillo, sed de cocina y liofilizados, lo que lo convierte en una ventanilla única para tus necesidades de cocina al aire libre. ¿Por qué tratar el agua? Debes tratar el agua cada vez que te preocupe la calidad del agua. En circunstancias normales, el agua de las ciudades y en la mayoría de países desarrollados es perfectamente segura para beber. Sin embargo, hay varios factores en los que no puedes confiar en la calidad del agua y se recomienda encarecidamente el tratamiento. Agua directamente de fuentes naturales como ríos, arroyos o lagos, ya que el agua de las tierras circunstantes pueden estar contaminadas. Agua desde el grifo cuando el suministro de agua se ha visto comprometido por desastres naturales como huracanes, tornados, terremotos, inundaciones, ya que las brechas físicas pueden permitir la entrada de contaminantes externos a los sistemas de agua cerrado como las canalizaciones. Además, los cortes de energía pueden interrumpir las estaciones de bombeo de agua, permitiendo que la presión del agua disminuya o se estanque, creando riesgo de contaminación microbiana. Cada vez que las autoridades locales anuncian una alerta cuando viajas a países extranjeros con problemas conocidos de mala calidad del agua, especialmente América Latina, Asia, Medio Oriente y África. Las razones específicas para tratar el agua varían en cada una de las situaciones enumeradas anteriormente, pero lo que todos tienen en común es la posible presencia de una variedad de microorganismos como bacterias, virus, protozoos, incluidos la guiardia y el cristoporium. Estos microbios te enferman y se reproducen muy rápidamente. ¿Por qué comprar un esteripen? Económico, mucho más barato y seguro que comprar el agua embotellada. No deja residuos en el agua, no altera el sabor del agua, a diferencia de las pastillas y las gotas para purificar. Ecológico, compacto y ligero, muy duradero ya que purifica de 3.000 a 8.000 litros dependiendo del modelo. Muy rápido, purifica medio litro de agua en 38 o 48 segundos dependiendo del modelo, o 90 segundos un litro, mucho más rápido que hervir o bombear. La luz UV neutraliza los organismos más pequeños y nocivos, como las bacterias y virus, alterando su ADN para que no se puedan reproducir. La luz UV no filtra el agua, la purifica. La lámpara UV de todos los purificadores esteripen está envuelta en cuarzo, uno de los pocos materiales que transmite la luz UV. Sin embargo, esteripen puede utilizarse dentro de recipientes de cualquier material, ya que incluso los vidrios y plásticos transparentes absorben y reflejan la luz UV, protegiendo de esta manera al usuario de la exposición a la luz UV. Esteripen utiliza productos químicos para purificar el agua. Esteripen desinfecta solo con luz, no agrega productos químicos al agua. Al no usar productos químicos, esteripen evita problemas de toxicidad química y sabor químico desagradable. ¿Qué es la luz ultravioleta? La luz ultravioleta es invisible. Las longitudes de onda de la luz se miden en nanómetros. Un nanómetro es la millonésima parte de un metro. La luz visible varía de rojo aproximadamente 700 nanómetros a violeta. Aproximadamente 400 nanómetros. Normalmente el ojo humano no ve la luz a longitudes de onda fuera de este rango visible. De 400 nanómetros a 700 nanómetros. Toda la banda de luz ultravioleta es casi tan amplia como todo el espectro visible. Se extiende desde 400 nanómetros hasta aproximadamente 100 nanómetros. La banda UV se mide en tres rangos. VA entre 400 nanómetros y 320 nanómetros. UVB entre 320 nanómetros y 290 nanómetros. Y UVC entre 290 nanómetros y 100 nanómetros. La mayor parte de la luz de esteripen se mide en 254 nanómetros. En el rango de UVC. ¿Cómo purifica los rayos UV el agua? La luz UV destruye el ADN y por lo tanto evita que los microbios se reproduzcan. La luz ultravioleta germicida entre aproximadamente 240 nanómetros y 290 nanómetros. Actúa sobre la timina. Uno de los cuatro nucleóticos básicos del ADN. Cuando un fotón UV germicida es absorbido por una molécula. De timina adyacente a otra timina dentro de la cadena de ADN. Se crea un enlace convalente o dimero entre las moléculas. Este dimero de timina evita que las enzimas lean el ADN y lo copien. Sin la capacidad de replicar el ADN, el microbio no puede reproducirse y queda neutralizado. ¿Es peligrosa la luz UV? La exposición a la luz ultravioleta puede causar daños en la piel y en los ojos. Utilízalo según las especificaciones. Esteripen no causará exposiciones a los rayos UV para el usuario. Tengan cuenta que la lámpara de esteripen emite varias longitudes de onda. Algunas de las cuales están en el rango visible. La luz azul visible emitida por esteripen es solo eso. La luz azul visible. No ultravioleta y no es peligrosa de ver. De hecho, aunque la luz visible no tiene efecto germicida, es un indicador importante de que la lámpara funciona correctamente. Si no hay luz visible, la lámpara no funciona correctamente. UV-C no pasará a través de la mayoría de los materiales. Los recipientes para beber hechos de vidrio, cerámica, metal y casi todos los plásticos bloquean la transmisión de UV-C. Además, la parte interior de la interfaz aire-agua en un contenedor de agua actúa como un reflector muy eficaz para los rayos UV-C. Como resultado, cuando la lámpara de esteripen se sumerge en prácticamente cualquier recipiente para beber, el UV-C está bien contenido. Tengan cuenta que los sensores de agua de esteripen impiden que funcione a menos que la lámpara esté completamente sumergida. Si bien muy pocos materiales son transparentes a UV-C, hay una pequeña cantidad de materiales como comúnmente que lo son. Estos incluyen el cuarzo de grado óptico, el material de la lámpara de esteripen, y algunos fluoropolímeros de la familia del teflón. Ambos materiales poco probables que lo vayas a utilizar para beber. ¿Cómo funciona esteripen? Esteripen tiene un microprocesador incorporado que controla todos los tiempos de dosis. Solo tienes que decidir sobre cuál de los dos rangos de volumen a tratar, medio litro o un litro. Una vez que se ha indicado el volumen, presionado en uno o dos botones. Esteripen administra automáticamente la duración de la dosis adecuada. Y luego se apaga. No hay necesidad de que tenga que estar cronometrando nada. El tiempo de dosis de esteripen varía de 38 o 48 segundos para medio litro o 90 segundos por un litro. Esto es mucho más rápido que los tratamientos químicos que pueden tardar en algunas cosas hasta dos horas. Esteripen también es generalmente más rápido y ciertamente mucho más fácil que los filtros de volumen. También vale la pena señalar que la velocidad y facilidad de operación de esteripen lo hacen útil en lugares donde los filtros y productos químicos son inapropiados como restaurantes y cafeterías. Un tratamiento con esteripen es importante agitar el agua con esteripen o agitando suavemente el agua en la recipiente. La agitación del agua asegura un tratamiento UV uniforme de una manera que no se puede lograr en un agua reposada o estancada. ¿Pueden los purificadores esteripen tratar el agua turbia? Los purificadores esteripen están diseñados para su uso y son más efectivos en agua clara. Dicho esto, los purificadores esteripen también han demostrado reducir la contaminación microbiana en el agua turbia. Si no hay agua clara disponible, primero intenta filtrar el agua para aclararla con un filtro. Esteripen vende un prefiltro para realizar esta tarea. Si no dispones del prefiltro esteripen, puedes utilizar un calcetín de algodón, un filtro de café para filtrar previamente el agua y eliminar esas partículas. Si el tiempo te lo permite, puedes hacer que los sólidos, dejándola reposar, caigan a la parte inferior del fondo. Y luego vertes la porción clara a otra botella. Si no es posible obtener agua clara y es necesario tratar el agua turbia, como en una situación de emergencia, usa esteripen de la siguiente manera. Para tratar un litro de agua turbia, tienes que usar dos tratamientos de un litro. Para tratar medio litro de agua turbia, usa el tratamiento de un litro. En otras palabras, cuando te encuentres con agua turbia y no puedas filtrarla, usa el doble de la cantidad de UV. Esteripen tampoco debe usarse para tratar líquidos que no sean agua, ya que dichos líquidos pueden permitir una transmisión UVC muy pobre y por lo tanto reducir la eficacia germicida. ¿Qué tipo de baterías usa esteripen? Esteripen usa, dependiendo de los modelos, pilas tipo AA, alcalinas, NIMH o otros modelos de esteripen que utilizan baterías recargables. ¿Cuál es la efectividad microbiológica de esteripen? La eficacia microbiológica de esteripen ha sido probada en tres universidades, demostrando que destruye el 99,99% de bacterias, 99,99% de virus y el 99,9% de protozoos, es decir, la guiardia y el quisteoporum. Estos niveles de destrucción exceden los requisitos de la guía estándar y protocolo de la EPA de Estados Unidos para probar purificadores de agua microbiológicos. ¿Está certificado esteripen? Esteripen ha sido probado y testado internacionalmente y en Estados Unidos. Lo que mata, esteripen trata una amplia variedad de bacterias, virus y quistes de protozoos. Como bacterias, cólera, cristioporio, E. coli, guiardia, legionela, parásitos, protozoos, salmonella, hepatitis, siguella y los virus. Película. La cita del anterior vídeo es la del protegido del 2000. Antes de que los superhéroes se pusieran de moda en el cine, el director M. Naeke Shoramayan nos regaló una joya que con el tiempo tendría su hueco en el panorama de las películas de culto. ¿Quién ha acertado? Pues nadie. No habéis o no os acordáis de esta cita. Esta semana no menciono a nadie. Bueno, vamos a ver la cita de esta semana. Esta cita me gusta mucho porque muchas veces me la pongo aquí en el trabajo, lo ponemos bastante aquí en el trabajo para motivación. Entonces, como este vídeo es también un poco largo, voy a poner una frase completa de la película y mencionaré la parte de la cita. Voy a decirte algo que tú ya sabes. El mundo no es toda alegría y color. Es un lugar terrible y por duro que seas capaz de arrodillarte a golpes y tenerte sometido permanentemente. Si no lo impedes, ni tú, ni yo, ni nadie golpeas más fuerte que la vida. Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte. Y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Así es como se gana. Aquí viene la cita. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces. Pero tendrás que soportar los golpes. Cierro cita. Y no puedes estar diciendo que no estás donde quieres llegar por culpa de él, de ella, ni de nadie. Eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres. Tú eres capaz de todo. Una cita bastante larga. Bueno, si sabéis de qué cita de película estoy diciendo, lo ponéis en el comentario. Esto necesito la cita de la película y el número de la película, ya que tiene varias partes. Película y el número de la película. Bueno, si ya lo sabéis, lo ponéis aquí en el comentario del vídeo. El primero que lo ponga todo correctamente lo mencionaré en el vídeo del próximo domingo. Como siempre, os agradecemos ese like y si no estáis suscritos, os recomendamos que os suscribáis. Un saludo.